siendo reelecto, perdón, pero voy a salir del plano, me paré antes de nombrarlo, Claudio Chiquitapia. Ah, perdón. Sí, por favor. El señor, campeón del mundo, el que trajo la copa, el que sabe cuánto pesa, el que tiene un secador de nuca privado. Sí, sí, es por ahí. Y tiene un torneo de fútbol local bastante pedorro, pero bueno, todo, una mancha más del Tigre. Bueno, fue reelecto hasta el 2028 con una novedad que pone de vicepresidente primero a Juan Román, el último Díaz Riquelme, como una fuerte señal política, digamos, yo lo interpreto a Macri primero, y a toda la discusión SAD, no SAD. El resto de los clubes, digamos, integró también todo el resto de los vicepresidentes, las comisiones y demás. Riquelme por Boca, Villarreal por River, Garzón por Huracán, Montaña por Independiente, Greco por Atlanta, Treke, es el secretario del Consejo Federal, y esos son los vicepresidentes de la asociación. Y después todo el resto de los clubes integrando el Consejo. Pero nada, mandato hasta el 2024. Fuerte gesto político del resto de los dirigentes del fútbol en respaldo a Tapia. Dejó a dos afuera, ¿no? A talleres y a otro más. Y a Juan Sebastián Labrujano. Ahí está. Estudiantes y talleres quedan fuera de la primera plana política de la Asociación del Fútbol Argentino, en respuesta también a todo este ruido que está sucediendo desde la llegada de este gobierno, que es la discusión del modo de organización de los clubes, digámosle. Como decir, sí. Porque si es S.A., si no es S.A., si es asociación civil, después el arreglo legal hay que buscarlo. Pero bueno, esa es la gestualidad que tuvo el armado de listas en la AFA para estos presidentes, talleres y estudiantes que avanzaron con cierto posicionamiento respecto a la SAT.